¡Vamos chicos! Te presentamos una sugerente carta de hamburguesas poco convencionales, materia prima 100% natural y nacional. Las preparamos a la parrilla de piedra volcánica, que cuida su calidad final, aportando un sabor que la hace única. ¡Vamos! ¡I waiting for you! El adobo, carnicería, charcutería. Seleccionamos para ti los mejores productos. Elaboramos riquísimos adobos. Preparamos sabrosas especialidades en embutidos caseros, ternera, lechazo y cerdo fresco. Disfruta de la mejor carne del mercado en el adobo. ¡Vamos! En guías, la mejor información. Claro No, 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 no Coméntanos un poco Montoya tiene que dar la ventaja, como es muy malo, pero lo bueno que tiene Montoya, dentro de lo malo que es, es que al menos sabe llenar bien Este es de los que no se nos escapa, como sea tu lector, no lo recomiendo, pero no se entera Lo que hay abajo en el suelo, como el 90% del uso de los otros cuartos, no se entran incluso de lo que hay dentro de los otros El problema que tiene la mayoría de los órbitros y lo pone aquí a Feliz Villegas ¿Ya? No hay ¿Cuál talonador sabe lo que hay en los agrupamentos? No esperamos La vez no lo muere en casa Si da igual, es que no tiene cintas Mira, a ver, apaga otra vez, no se No, no, si no hay No, es que tienes que dejarla respirar, a ver si lo coge o no ¡Está bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Bueno Gonzalo, ¿un póker el día de la vida? Un póker, amigo. ¿Con todas las mesas? ¿Qué has echado? Yo no sé jugar al póker. Dinero y ya está. Hacemos con un cerrado y otro por culo. ¿Y leña? ¿Fichas? ¿Y tiquita? ¿Qué tal la gente compra? ¿Qué tal? Pues es cuestión de jodese ahí. Vamos a 50 pavos de fichas y ya está. Me he hecho otros 50. Pues eso. ¿Y te molaría un poco? Gracias. ¿No? No. No, 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 no. Gracias. Gracias. Si lo peor va a ser la zurra que te va a dar el tipo de... Si, pues si las buenas que hemos estado... Esto lleva conectadas en media hora. Bueno, media hora... Si, tu cojones. Tienes... Inalámbrica en este... Si. No, no. Lo detecta al solo. Tu que tienes, Vodafone o Movistar? Pepefone. Y eso lo tira bien? Joder, perdona. No. De momento no te lo va... Está pagado, no lo va a detectar. No, no, no. ¿Cómo se llama esa aplicación para ponérmela yo? 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 ¿Como se llama esa aplicación para ponérmela yo? ¿Cómo se llama esa aplicación para ponérmela yo? ¿Cómo se llama esa aplicación para ponérmela yo? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. Sí, 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 vale, me ha engachado. ¡Finco! 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 ¡Fin ¿Qué opinas? 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 Gracias. 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 Ahora vuelvo, el fondo tiene que aplacar muy bien la utilidad, se mantiene, el borrón que marca el montón de la que va hacia atrás, y ahora simplemente lo tengo, a buscar con la vida del borrón, el borrón que tiene el borrón que tiene el borrón que tiene el 21, la cadra que está entrado por el natural. Bueno, no las he tomado. Bueno, vamos a ver cómo el casting intenta esta transformación, y no sé, producción, cómo vamos con el tema del partido de Samboy Queso, resultados, ¿tenemos alguno? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 18-10. Pero... ...como me están en resistencia. No hay. Gracias. ¡Uff! 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 Podemos pasar a tener que que llegar a lo peor. Y no se... ¡Uff! 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 ¡Un churro armazón! ¡Uff! Guay! ¡Ahí! ¡Uff! Subtitulado. Un saludo a ped efe. Sí. y va al ensayo al ensayo de la vida al músico ensayo de la vida en esa clara exclusiva en la que después de un productor de la ciudad de Marcos Sabadón que tenía un malón muy controlado con Dani Marcos que tenía la ventaja ha intentado ganar más perdido Sabadón y aquí es lo que decía que se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón que se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón que se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón y se ha ido a la ciudad de Marcos Sabadón Pues bueno, minuto 37 de esta primera parte, salvador 5 y la vila 11. Vamos a ver que va a intentar transformar Macastin. Es que ya saben ustedes que mi bien no es prácticamente muy depurado. No, prefiero que me ocurra alegre y no se consigue lo que hace. La lengua. Que puntualizado. No nos confundamos. Bueno, ahí va la pantalla. Ese es muy sorrido. Lo intenta matear. Y mira el próximo. Era el último. 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 Gracias por ver el video. 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 Con pie en nosotros venga Auto Butterfly en la avenida de Gijón. Gracias por ver el video. ¿Eh? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.